¡Hola Oliver! Soy Tontín y te deseo un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y te llene de mucha felicidad para que sigas siendo un niño tan tierno y hermoso. Te regalo muchos besos y tú dale un abrazo a mamá y a papá. ¡Felicitaciones! ¡Te quiero! Son muy bonitos cumpleaños y recibas muchos regalos. Y luego invitas a jugar a Elmo. ¡Adiós! ¡Sompleaños feliz! ¡Ah, happy birthday! ¡Sompleaños feliz! ¡Sompleaños feliz! ¡Play rem bedeutet los cinco horas! ¡Sompleaños feliz! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean los dibujos, cumpleaños feliz Es divertido, vivimos hoy